Música Pero hay teja de ser eljo, se ponen hueve Y hay comina hueve, silencio, la guardia, ja, eh, ha, 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 ha Música Estamos a pensar, va, eh, allá, podando, ayújui, ventaja Añe enreda pa, coña, andúre, ninboza, afe, señe, eh, eh Tera, puy, cuere, ye, cua, ah, ha, 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 se, cue, bo, yinte Sindere, cañunte, jase, a pui, ta, fe, no, bera, yte Música ¡Gracias! 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 Y hay que feliz y contento, la llave es ahí, va a ver O peinte ñambe a siete, y hubo un ande ya ve y más O peba de ese aema, y man, te va a cueco ser Te besé a la vencida, a eva que en ningun de Y hay mohaku de agrede, ella po' va a ser Ella el sabe, ella el sabe, eiko seguine a kare Iko sema e tobape, aiko betale nide Y hay mohaku de agrede, ella po' va a ser Aja, a ningun pa' haisa, da' ikatú ya yo a ser Da' entonces ningun ipona, a mo' hice puta bebe Pajarriero por detepe, a mo' saca me renta La unión hace la fuerza, upe va ante el lado y co' va Esta vez la ligadora, y a bañan de hundir La yunta manté, y nunca trae cosas buenas Oje ya gente y becuera, a el puto juce seguí Música La yunta seguí, a ba despreciado a mi Se lo va a ataco, a ja, a o pa' Y se a bomba, a po' la sabinidad Lo mismo gente seguí, a cu y cuña A to pa' va se mojo y ropa Música Tobe taico, peixan, baracaxe, pobe, taro, plaguea Se va a ataco, se va a ataco, se va a ataco Si la se destino, hoy me neje Y mande, con la anterera, despreciado a mi Pajarriero por detepe, a co y a esta Si la ley es grande, un peixan, un pi Añe cuquete Mombiria ganata, a co rango, peixan, ye gusta A su doyañe calma y te Música Añe en tato pa' nese, ya hoy co beba Oye, despreciado a se moir un jara Upepe y que a túne, a ese, puy a penas Añe o ya, en gola, te sale a hija Se ta sele, muy, un jeta, ye gusta Un pe, a ye, po pa' Añe o pedreí En ve de aico, a quien, bo, cor, y ja No tobe taico, peixan, despreciado a mi Música Música Y antes de estaramos en este mundo Opa y se aguaman, te mañase Hacia nace la ida y beba Pero hoy se suco, se lleve Lo mismo intenta, con más que el otro Se suelta en mi vida, lleve ca Añe Se la y con la vareja, poca, va Porque un mi banda, no va a tañe Música Y por ahí te va, hoy al sacema Oye, no, ya, hui, ma, y ye, je Ahí va, ahí, y bajo, va, ta, hui Cuña, por ahí, el manto, corré Y a gente te va, a pe, a pe, pe Y suerte, a, a, llero, va, i Va, ella, esta, si lo mandaba Tova, a ta, a, ca, so, po, ti Música Música Ay, ya, la vainina, pure, ay, go A que se amivan, te ceja, eh Pe, y me, e, pa, pe, en cuenta La, iba, iba, y suerte, ve Ay, ya, bu, mi, no se disculpa, ta Amalisiako aja serta Si, la iba, iba, ya, esa, fama Va, ese, te va, ho, va, ta Música Trabajo, va, si, va, o, va, ta, se, a, ri, a, nie, mu, es, a, ai, ha, guan, deje, hui Se, que, re, guan, mi, ma, mu, y, cor, e, me, van, a, hui, ja, ye, tengu, la, deje, hui Y, rompe, cabezan de, cor, e, ya, po, aja, se, be, ma, eta, se, mo, hui, ah Po, a, si, va, se, a, fa, ma, mo, y, men, cina, y, por, i, ben, go, bu, car, a, pen, ah Se, que, poku ah, mi, ma, la,actory, piles, ze, go E, ha, ha, na, yu, ye, hui, ta, ke, kai, ko, sa, ni, oh Gracias por ver el video. 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 Música